Muy buenas chicos y bienvenidos al canal, aquí estamos en un nuevo partido de PES 2015, esta vez nos enfrentamos al Real Valladolid en el tallo de Ezo Rilla, nosotros partimos de la séptima posición, que es una mala racha de resultados y el Valladolid está tercero, vamos a ver si podemos conseguir tres puntos que nos consigan al palo los puestos punteros, José García con el balón, al palo, que pena, a punto ha estado de llegar el primero a los tres minutos, José García mandó al palo y el rechace no fue Llega en el juego de rojillo, que no encodró, que no encodró, fuera, que no encodró que presiona con el balón, nada, falta, el hábito de la felicidad, falta, sacar a Javier a las de portería, Javier a las que la cuelga hacia arriba, la despeja bien Jordano, pies de cabeza, suena que ha pasado a tener una defensa de cinco para intentar cerrar esas posibles lagunas en defensa, Raúl Loe, José García, Díaz Calamuru, Raúl Loe, la pasa mal, Raúl lo entrega a Valladolid, Samuel, Javi Varas, el portero que la ha hecha para arriba, la baja bien, o sea, es una, bien ahí, que no encodró, la mueve muy bien, Oyer por la banda, Oyer por la banda, que están que no encodró, que no encodró, que no encodró, que no encodró con José García, José García, con Paco Alcácer, que la pone en profundidad, que bonito, Fuga, no encodró el juego, y ahí, bueno, el balón también se enfocó, así que no hubo nada que reseñar, Javi Varas, que la saca, Javi Varas que la pone, Raúl Loe, bien, Roger, y Efraín, bien ahí, despejado, cuidado, con Oscar, cuidado, el mayor y que no puede tener que bien oyer ahí con la espalda, que despejó ese balón, tirado a la contra, Javad Nekunan con el balón, bien, Javad, bien, Javad Fonon, con Genancodro, Javad con Neko, Neko que prueba desde fuera, la detiene Javi Varas, esa es una que ya tenía un par de ocasiones, vamos a ver si apretando al final llega el primero, Paco Alcácer que la coloca, Paco Alcácer muy bien colgada, nada, no pudo ser, Salamuro que la intentará poner de nuevo, Raúl Loe, Raúl Loe, Nekunan que tira fuera, otra nueva ocasión de los rojillos, Osasuna que está apretando de lo lindo en busca del gol, vamos a ver cómo transcurre el partido, Javi Varas, la saca, el balón que va hacia Óscar, que Raúl Loe se interpone por encima, cuidado, pérdida de balón ahí en una zona peligrosa, pero no, finalmente no ocurrió del peligro, cuidado, Carlos Peña por la banda, nos suena la presión, no voy a que se ha ido a haber resbalado, en ahí, Ordán Alties atento, la despeja de cabeza, pero se le entrega al rival, bien, la recupera, queda en Codro, queda en Codro con el balón, bien, José García, José García que se va, no, finalmente será, saque de banda a favor de Osasuna, José García que la mueve hacia cada Muru, Raúl Loe, Raúl Loe, que la consigue devolver de pared, ahí fue demasiado el tacón, ahora cuidado a la contra del Valladolid, cuidado que puede tener sitio ahí, días cada Muru, que ha pedido a precisión, pero muy bien ahí, ponándose balón, pero otra vez, que cuidado se lo conoce por la banda, ese alborón tiene que ser el portero, bien, la despeja a diez, cuidado que la recupera el baile, dicen posiciones punteras de arriba, nada, ese balón se va directamente fuera, y sacará riesgo de portería, riesgo que la coloca hacia arriba, vamos a ver, vamos a ver si un jugador rojillo la puede bajar, poco al cáncer de cabeza, a ver si la puede bajar, no, no la consigue bajar, la recupera, cuidado, cuidado, ahora, ahora sacará así el riesgo de portería, vamos a ver si consigue uno de los dos equipos bajarla, bien, Necunan, Necunan con el balón, a la entrega a Malek, ya va, cuidado, José García que intenta presionar, Rugger, bien, ahí, Yavane Kunan con el balón, Necunan, una fase fallido, cuidado, también ahí Jordán lo quieres, Raúl Loe, Raúl Loe, Paco Alcácer, Paco Alcácer que se puede conseguir ir, no, Yavane Kunan, cuidado, Paco Alcácer que tira desde fue la área, fuera, otra nueva ocasión para los rojillos, pero esta vez también se va el balón, fuera, estamos ya al punto de llegar al término de la primera parte, vamos ahí, cuidado, Omar, con el balón, Raúl Loe, cuidado, bien, si en riesgo saliendo a ese balón, cuidado que ha ido, recupera, nada, ese balón se va a ir fuera, y aquí cuando saque el riesgo de exportar, llegaremos al final de la primera parte, de momento con resultados, gafas, la balíteros, es una cero, vamos a ver cómo se da la segunda parte, vamos a ello, hemos sido claros dominadores del encuentro, vamos a ver que no hemos conseguido materializar nuestras ocasiones, vamos a ver si esta segunda, por hacerlo, ya van de Kunan, ya van de Kunan que se va bien ahí, la pierde Naveh de Kunan, Yaskadamuru, bien ahí, despejando, José García, José García que se va por velocidad, José García que la pone, mal pasa a final, no pudo ser, la intenta salir a la contra, que bien recuperó el balón ahí, Jordano tiene, Jordano tiene que prueba desde fuera al área, para dónde Fabi Vargas, para dónde nuevamente en el portero, Valle y Soletano, que está siendo el artífice, de que Valladolid de aumento, vaya aún con un punto en el marcador, cuidado, ahí, ahí ya van de Kunan, que bien lo hizo ahí, ya van de Kunan, que bien, ahí, finalmente entrego el pase mal, una pena porque lo había hecho bien, levantan los días que sale a la defensa, bien ahí cortado, pero finalmente se la llegó el Valladolid, cuidado ahí, oye, sale bien, ayer, bien ayer que recupera el balón, se va para arriba, oye, que tan codro, Paco Alcácer, Paco Alcácer, que está completamente solo, no sabe qué hacer, bien, la mueve bien, Kunan, Raúl Loe, Raúl Loe, que la mueve bien hacia Oyer, Oyer, ya van de Kunan, ay, era buena la intención de Ljabaz, pero no pasó el balón, y el bien Raúl Loe recuperándose el balón, José García, nada, la verdad es que 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 la verdad es la verdad, Roger, Roger con el balón, Oscar, Jeffen, el jugador Toulé, José García, nada mal, el balón de José García, Miguel Caño, cuidado, cuidado que ataca a Jeffre, bien ahí, Caño, José García, no, Roger, nada, la sacará así el riesgo, así el riesgo que la coloca hacia arriba, Abanekunan, bien ahí, Raúl Loe, cuidado, Raúl Loe, Abanekunan, ya el momento setenta de partidos, no consigue que llegue el gol, Abanekunan, Abanekunan, Abanekunan que le intenta colgar nada, vamos a introducir unos cambios, vamos a ver si estos cambios pueden, vamos a meter a un delantero, vamos a ver si no puede hacer algo, de las cosas más en la media punta, vamos a ver si con estos dos cambios podemos intentar conseguir los tres puntos, un punto, bueno, en el campo del tercero no está nada mal, pero se nos escapadean un poco los puestos de promoción, que es lo que hicimos por lo menos que os siguiera como primer objetivo, vamos a ver ahí, quedan cuadros, oye, bien, nada, finalmente la recupera de Gallaudi, la mueve para arriba, la tocó bien de cabeza, y ahora vamos a tener cuidado, mucho cuidado con este balón, es el tema que se paga riesgo, bien, la atrapa, así el riesgo, así el riesgo que la coloca hacia arriba, ya en el minuto setenta y siete de a fuego, Paco Alcácer, Díaz Kadamuru, Gerancodro, Díaz Kadamuru, Gerancodro, que la puede tener, gol, 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 gol vamos a ver si eso ya termina así para ver que hace un doble cambio intentando reaccionar algo ya vamos a ver ya estamos en mucho 80 vamos a ver si no no la asfixiamos de cura muy bien ahí ya va de las cuevas ni no ni no nada no pudo ser al final la recupera y de cabeza bien bien cuidado que la puede tener una zona de nuevo no es una que está siendo caro de esta victoria cuidado cuidado ahí bien buena falta no vamos a complicarnos eso puede ser amarilla incluso roja pero bueno había que hacer esa falta para evitarse problemas no finalmente ha sido amarilla la mitad que será que no era el último jugador de las pruebas que intenta poner en unidad de camino no no ya la tiene que despejar todos van es que pueda revisar el terreno que había sido entendido por los servicios médicos de las cuevas nada ahí la de viernes a uno de que un beso en defensa de la persona de un minuto estamos ya acabando el partido esto ya está listo para sentir que vamos a llevarlo los tres puntos para pamplona los tres puntos muy importantes de las cuevas de las cuevas nada y aquí se va a acabar el partido nos llevamos los tres puntos del estadio donde nueva zorrilla vamos a ver ahora como ha sido los resultados de la jornada como nos quedamos en la clasificación pues bien ahora pues bueno como podéis ver tenemos a la séptima posición estamos a cuatro puntos pero bueno hemos conseguido recortar tres puntos al tercero que no está nada mal muchas gracias por el seguimiento y hasta la próxima